Vaya, justo a tiempo, el tren turístico de la lista. Antes pasó el tren hotel, y no lo grabé. En la misma dirección, hacia aquí. Puedo grabarlo siguiendo hacia el rondel, hacia arriba. Viernes 5 de abril de 2019. Pero entre las 6 y media es las 7 menos 20. Está lloviendo. ¡Hombre! Un arco iris, mira. Está lloviendo, ahora ha salido el arco iris por allá. Estaba dando el sol. Sobre Atius. En la fría, Atius. Por la tarde. Día de lluvia. Ayer estuvo de lluvia. No sé si me dará tiempo.